Sobre lo que aconteció en la liberación de la Universidad Autónoma y Instituto Cultural, lo primero que quisiera dejar sobre la mesa es la disposición en todo momento del gobernador Quirino Ordaz Coppel para generar diálogo, encontrar fuentes de entendimiento entre las partes. Este es un fundamento muy importante porque en todo momento hubo disposición del gobierno del Estado para generar acuerdos y acuerdos donde siempre existió disposición de parte de la rectora Guadalupe Ibarra como del movimiento Yoremi. Y que invalidó la ley Higuaín, no es aquí, no tenemos nada que ver los estudiantes y las autoridades administrativas, fue el Congreso del Estado, ahí es donde tendrían que manifestarse para que el Congreso haga nuevamente la consulta para que se les tomen en cuenta a los pueblos indígenas. No tiene nada que ver la universidad. Y los en una denuncia que nos afectó nuestros intereses, que despojó nuestra universidad y si quieren que ellos, que se retire esa denuncia, bueno entonces vamos a hacer una verdadera mesa de negociación, vamos a cambiar monedas, les damos una moneda que es la libertad, que nos den una moneda, que se salgan de nuestra universidad. Esa sería una negociación que yo propongo. La Suprema Corte de Justicia, como tú eres abogado, lo comentábamos, habla de invalidez, nunca dice nulidad. Entonces de esa forma no necesariamente deshace la ley orgánica del aguaíz. Pudo haber utilizado el vocabulario de nulidad, o sea que no hace, pero sí la declara inválida. Lo cual, como dices tú, una de las posibilidades, pues si pudiera ser restituir, una de las posibilidades.